¿Qué tal amigos? Feliz domingo. Les saluda Margarita Oropesa. Bienvenidos a otra emisión de Abriendo Puertas. La noticia electoral es la gran protagonista. Faltan exactamente 28 días para las elecciones presidenciales. Recuerda, participa. Tu voto cuenta. Si desean interactuar con nosotros, pueden hacerlo a través de las redes sociales arroba benevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por Bebé. Ya estamos listos. Vamos a comenzar. Abriendo Puertas Nuestro invitado en el día de hoy es José Brito, candidato presidencial del partido Primero Justicia. Bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Puertas. Un placer estar aquí, Margarita. Gracias. Abriendo Puertas. Gracias. José Dionisio Brito Rodríguez. Nació en el Chaparral, estado Anzuategui. Es administrador y diputado en el 2015 ante la Asamblea Nacional y actualmente es diputado. Coordinador del Movimiento Primero Venezuela. Quiero comenzar esta conversación preguntándole sobre el apodo del alacrán. El alacrán es un animal, un escorpión venenoso. ¿Cómo surgió este apodo? ¿Y por qué? Bueno, ¿sabes qué? Estuve revisando hace unos días a propósito que unos tiktokers que son venezolanos, están en el extranjero, me hicieron una suerte de mesa redonda, un like. Y entonces cuando ellos anunciaron que tenían ese like conmigo, bueno, grupos irracionales, extremistas, los comenzaron a catalogar de eso, alacrán. Y entonces resulta que uno de ellos me dice, yo respondí esto y responde usted también esto. El alacrán, bueno, acaba con las plagas, con los insectos y con las cucarachas. Bueno, si vamos entonces a adjetivar y a volver en la política un zoológico, bueno, yo me circuncribo a la especificidad de la labor que puede generar un alacrán. O sea, esto al final forma parte, Margarita, ahora volviendo para llevarlo a contexto, de la adjetivación, la descalificación, la denostación de la política, sobre todo de sectores que son profundamente, que aplican el racismo político, que creen que tienen un moralómetro en la mano, un opositómetro en la mano, son sectores supremacistas, que, bueno, tenían una suerte, porque la génesis de dónde vino eso, una suerte de hegemonía y una suerte de status quo, gobierno, oposición. Bueno, y pasaron 25 años de frustración, de empeoramiento de los problemas del país, y cuando surgió una rebelión que le dijo, ya basta, a un sector opositor, ya basta de que siga engañando a la gente. Bueno, ubicaron laboratorios de adjetivación, descalificación, pero fíjate, más allá, Dios tú muy claro, Margarita, que más allá de esos laboratorios, eso no permea más, sino a la fauna política, a sus aláteres y su periferia. Cuando tú vas a la Venezuela profunda, nadie está insultando, la gente rechaza profundamente la diatriba, la pelea, el candelero entre los políticos. A mi edad, en Margarita, la reflexión que hago es que los problemas entre los políticos solo le importan a los políticos. Mientras los problemas de la gente transcurren en el día a día, la gente espera un camino, una oportunidad para encontrar una solución para Venezuela. En el 2020, la Secretaría de Estado de Estados Unidos lo sancionó, incluso le bloquearon los activos. ¿Qué impacto a nivel personal ha tenido esta decisión? Absolutamente nulo el impacto, porque yo, como dicen en mi pueblo, las cuatro lochas que tengo, las tengo aquí. De tal suerte que, bueno, a mí me afectaría y tuviese un impacto si yo no pudiera ir a Pariaguán, si yo no pudiera ir al Tigre, si yo no pudiera ir a Barcelona, si yo no pudiera ir a Viroaca, a Castilletes, a Cumaná, en fin. Pero bueno, yo ando por estas calles de Dios aquí en Venezuela. Cosas irracionales, ¿no? Sobre todo cuando la política prácticamente se judicializa, la política. Porque para aquellos que hablan de inhabilitaciones en Venezuela, bueno, esto es una suerte de inhabilitación. Una medida coercitiva o unilateral, mal llamada sanción, es una suerte de inhabilitación. Es decir, te conculcan tus derechos. En la otra voz de Venezuela, en el mundo no se escucha, porque, bueno, voceros como José Brito no pueden ir más allá, ni a Europa, ni a Estados Unidos, a decir, epa, esta no es la realidad de lo que está pasando. Aquí hay dos cúpulas, a mi modo de ver, dos cúpulas nefastas, que nos llevan a nosotros a reflexionar, y por eso incursionamos y rompimos. ¿Por qué Venezuela no puede estar, Margarita, condenada a navegar entre lo malo y lo peor? Venezuela necesita algo mejor. Sectores de la oposición lo han calificado como el utilitis del gobierno. Ve para la Contraloría, acude al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Qué le responde a esos comentarios? Bueno, utilidad o ser utilitario para el gobierno es llamar a la abstención. Es decir, todos esos sectores que llamaron a la abstención, de manera consuetudinaria, de manera errónea, errática, son los corresponsables del estado de desastre que tenemos actualmente. Yo no soy culpable de que Nicolás Maduro se haya reelecto, porque yo voté y llamé a la votación. Yo no soy culpable de que hoy el presente gobierno tenga mayoría en la Asamblea Nacional. Yo hice un esfuerzo por ir a la Asamblea Nacional, y bueno, modestamente tenemos una representación dentro del Parlamento. Hoy día, por cierto, ven, fíjate, todos estos sectores que han llamado a la abstención, les causa sorpresa que el Consejo Nacional Electoral diga que los testigos electorales tienen que ser votantes del centro. Y se horrorizan. Pero ¿cómo no se van a horrorizar si en los últimos procesos ha venido siendo así? Ellos no lo sabían, porque tenían años que no participaban en un proceso electoral. Mantenerlo a la abstención, de tal manera que los grandes colaboradores de que la cúpula gobernante esté allí y este estado de desastre, es precisamente la otra cúpula, por eso es que digo, entre lo malo y lo peor, Venezuela necesita algo mejor. Pero incluso señalan que como premio le dieron el partido Primero Justicia. Mira, fíjate lo siguiente, Primero Justicia es un partido que es un activo que ni es tuyo ni es mío, es un activo de la democracia, es un activo del sistema de organización partidista como tal. Si alguien considera que eso es una compañía anónima, entonces es una situación errónea. Fíjate que hoy, para satisfacción propia, yo me he dedicado a ir al encuentro de la Venezuela profunda, pero los que están adelantando el proceso de reestructuración y reorganización de Primero Justicia es la juventud del partido. Todos los jóvenes, eso no lo dicen ellos, que la juventud es la de Primero Justicia. Y yo he dicho, y lo he dicho Margarita y lo sostengo aquí, cuando venga un proceso electoral dentro de Primero Justicia, no pretendo colocar mi nombre para ser elegido a ningún cargo, que sea la juventud de ese partido, que pueda refundarlo y sobre todo decirle a dictadores que estaban allí, decirle, este partido tiene que ser utilitario, tiene que ser de gran utilidad para darle una oportunidad a Venezuela de cambio en paz. ¿Qué nivel de conocimiento tiene el país sobre José Brito, un líder fundamentalmente del oriente de Venezuela? Bueno, fíjate que para satisfacción, bueno, del equipo que me acompaña, antes no me pasaba Margarita, yo en el oriente del país navego como pez en el agua, brito para acá, brito para allá, antes no me pasaba, pero ahora voy a cualquier parte y me brito, y brito para acá. Bueno, bueno, he ido construyendo una alternativa ante un país polarizado y nosotros hemos ido construyendo un movimiento despolarizador y un movimiento esperanzador para Venezuela y darle una oportunidad a Venezuela. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha denunciado que desde la Embajada de Argentina, aquí en Venezuela, se está fraguando o se está saboteando las elecciones presidenciales. Vamos a ver el siguiente video y luego lo comentamos. Seguro. Todo se está dirigiendo desde la Embajada de la República Argentina en la República Bolivariana de Venezuela, violentando todos los principios internacionales relacionados con el derecho al asilo que Venezuela respeta estrictamente. Nosotros no somos el régimen criminal del Ecuador que se atreve a invadir embajadas como ocurrió con la Embajada de la República de los Estados Unidos Mexicanos con sede en Quito. No, nosotros somos gente decente. Nosotros respetamos los reglamentos y los principios internacionales del derecho internacional. ¿Cuál es su opinión sobre estas declaraciones? Si eso es cierto, yo no tengo elementos sobre la mesa y a la mano, si eso es cierto, es muy grave. Yo creo que hay que bajarle 100 al candelero de la política. Sobre todo hay que respetar la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Margarita, no hay que confundir diferencias con odio. Aquí hay gente que en la balanza odia más y el odio hace que las diferencias casi queden, pasen desaparecidas. ¿Y ese odio está en el gobierno y en la oposición? En ambos lados, en ambos extremos. Nosotros tenemos que inocular. Es paz, tranquilidad, sosiego, esperanza. Eso es lo que nosotros tenemos que inocular. Ahora, esta gente inocula odio, confrontación, retroceso, decepción, frustración. Bueno, no confundamos diferencias con odio. No confundamos necesidad de justicia con venganza, Margarita. Por eso es que la persona idónea para conducir los destinos del país en un proceso transicional es aquella que dé plenas garantías a todas las partes de que en Venezuela no se confundirán, repito, diferencias que las hay, no se confunden con odio ni necesidad de justicia con venganza. Ahora, hablando de garantías, ¿qué va a pasar el 29 de julio? ¿Qué garantías va a haber para el sector perdedor? De que no sea perseguido, de que puedan convivir todos los sectores en Venezuela. De hecho, el presidente Maduro ha anunciado que el 29 de julio va a llamar a todos los sectores de Venezuela para un diálogo nacional. Fíjate, yo y atendiendo una solicitud que hice allí a propósito de la convocatoria que hizo el Consejo Nacional Electoral de que firmáramos un acuerdo por la paz y de reconocimiento a los resultados. Ocho candidatos nada más firmaron, faltaron dos. Fue un error, garrafar los que no fueron, porque la política es como el amor. Todo espacio vacío, alguien lo llena. Yo tengo una novia y aparezco al año creyendo que la novia está allí, estoy errado. Todo espacio vacío, alguien lo llena. De tal manera que... Pero eso estaba en los acuerdos de Barbados. Pero fíjate, allí, tú puedes ir y tú puedes decir estoy de acuerdo, o no estoy de acuerdo, pero estoy aquí, dando la cara ante el país. Recuerdo que cuando concurría allí el Consejo Nacional Electoral estábamos los ocho candidatos, inclusive el candidato presidente. Pero que dicen que el documento no fue presentado con suficiente tiempo, que no se iba a firmar un documento a ciegas. Hice una observación allí ante el país, creo que fuimos, la hizo un candidato, el candidato Raúceo y yo, tomamos el micrófono, algunos dirían rompieron el protocolo, lo que menos me importa en este momento es el protocolo, me importa es el país, y dije, más allá de este acuerdo que estemos firmando, aquí tenemos que comprometernos absolutamente, los que estamos aquí y los que no estamos. Que quien resulte electo presidente de la República, quien resulte merecedor de la mayoría de la voluntad de la gente, de las venezolanas y los venezolanos, convoque al día siguiente, no es que he pasado mañana, el 29, en la mañana, al primer consejo consultivo con todos los candidatos presidenciales. Porque aquí tenemos que tocar temas sensibles, lo económico. Nosotros tenemos un plan, el plan B, la economía humana, poner a la mujer y al hombre en el justo centro del desarrollo humano y no las cifras como lo importante. ¿Por qué no se han dado a conocer los programas de gobierno? Bueno, nuestra tesis a partir... Mira, nosotros hemos hecho una campaña donde lo preponderante es el programa de gobierno. Brito es el plan B, para que la gente diga, ¿y qué es el plan B? El plan B es economía humana, el plan B es que revisemos, por ejemplo, la pertinencia a las prestaciones sociales. Yo estoy de acuerdo en eliminar las prestaciones sociales y que hay una escala salarial entre 500 y 1.000 dólares mensuales. Entonces, bueno, que ganemos 1.000 dólares mensuales. Y que una vez que el trabajador cumple hombre, mujer, 60 años, por cierto, que pase a jubilarse de manera voluntaria y no forzado, si yo tengo 65, 70 años y todavía me considero con condiciones, vamos a seguir laborando. Nos acompaña el diputado José Brito, candidato presidencial de Primero Justicia. Ustedes quédense allí, ya venimos en Abriendo Puertas. Abriendo Puertas Continuamos en Abriendo Puertas conversando con José Brito, candidato presidencial de Primero Justicia. El jefe de la oposición conservadora en España, Alberto Sánchez Feijó, advirtió que en Venezuela no va a haber elecciones ni justas ni libres. ¿Qué opinión le merece estas afirmaciones? Aquí no vamos a una fiesta electoral. Aquí vamos al fragor de una lucha democrática, electoral, a una lucha donde un sector está tratando de despolarizar este país, de que haya un cambio en paz, y hay dos sectores que quieren mantener la confrontación y el candelero dentro del ejercicio de la política en Venezuela y que eso trae además unas consecuencias nefastas en el ámbito no solamente político, sino lo peor en lo económico y en lo social. Pero bueno, arriero somos, en el camino andamos. Yo internalizo algo, para ganar hay que tener votos. Y realmente aquí en Venezuela, más allá de las adversidades, más allá que, por cierto, Margarita, esta es la campaña más austera en los últimos años, en las últimas. Y la más corta también. Y la más corta y la más austera. Aquí se está haciendo campaña con lengua, con saliva y con tacón. Lengua, saliva y tacón. Es la verdad. Y ojo, y no estoy diciendo José Brito, es que tú puedes ver el contexto de todo el abanico de opciones y es una campaña que además denota que lo que hay, bueno, dos propuestas de confrontación. Y hay una propuesta ante el país de despolarizar y de que haya una oportunidad para un cambio en paz en Venezuela. Sobre la observación internacional, definitivamente la Unión Europea no vendrá, la ONU sí, el Centro Cárter también. ¿Cómo ha visto este proceso de la observación internacional? ¿Qué viene, qué no viene, qué los invitamos, los desinvitamos? ¿Qué opinión le merece todo este proceso? Mira, es que yo lo que siempre le he cuestionado a la comunidad internacional es que en un país tan conflictuado, en un país con tanta confrontación, sean parte de la solución y no se conviertan en parte del conflicto. Lamentableza, afortunadamente, Margarita, hay sectores de la comunidad internacional que son parte del conflicto. Cuando tú eres parte del conflicto, tú atizas y tú echas más leña al fuego ¿Qué sectores son parte del conflicto? Por ejemplo, sectores de la Unión Europea que aquí han sancionado, aquí han emitido sanciones en este país, individuales de sanciones, bueno, sectores del Departamento de Estado norteamericano. Es decir, cuando tú tomas partido y en función de eso te parcializas y entras a lanzar más leña al fuego... Pero también los presidentes Petro y Lula da Silva han hecho recomendaciones sobre el proceso electoral. Pero un tema son las recomendaciones, pero yo no los he visto sancionando. Yo no los he visto hablando de medidas coercitivas unilaterales. Entonces, realmente, yo no los he visto apoyando la locura del gobierno como un interinato. Porque al final eso, Margarita, lo que termina es dándole narrativa al gobierno, le termina dando argumentos al gobierno y esos argumentos los utiliza en función de decir yo no tengo la culpa, la culpa es de la vaca. Ahora, usted cree que los demonios están sueltos en la derecha. Estas son afirmaciones del presidente Nicolás Maduro. ¿Están sueltos los demonios? Los demonios están sueltos en la derecha y en la izquierda, en un sector de la oposición y en ese sector del gobierno. Yo a ellos les diría, bueno, vamos a orar, vamos a hacerle un exorcismo, de verdad, a esos demonios que significan esas cúpulas nefastas, que esa confrontación se le metió a la gente en el plato de comida. ¿Es usted un pataruco? Mira, yo veo a algunos hablando de gallos y cosas y bueno, no saben lo que es un vuelo gallinacio. Algunos tienen vuelo gallinacio, vuelo corto. Y ahora, a propósito que algunos hablan del gallo pinto, bueno, si de gallo soy, yo soy el gallo sambo, porque cuando usted va a cualquier partido de gallo, la gente dice, al sambo voy, a Josebrito voy, al sambo voy, yo soy el sambo, entonces. Bueno, y eso es para darle un poquito de... Y a mis amigos galleros, por cierto, por cierto, querían constituir un partido llamado Galleros, Galleros de Venezuela, por cierto. Entonces, a los galleros de Venezuela, al gallo pinto le digo, aquí está el sambo, al sambo voy, porque donde hay un sambo, no hay ni pinto ni pataruco que se le atraviese. El candidato a presidencia, Antonio E. Carri, ha retado al presidente Maduro a un debate. ¿Con cuál de los candidatos a usted le gustaría debatir? Bueno, yo quisiera debatir con los dos candidatos de los dos polos del desastre, los candidatos, los representantes de las cúpulas nefastas, me refiero a Nicolás Maduro y al otro señor González. Ambos le diría, Venezuela no necesita ni lo malo ni lo peor, Venezuela requiere una oportunidad para tener algo mejor. Por eso le decimos, plan B para Venezuela. ¿Está de acuerdo en acortar el periodo presidencial? ¿Puede ser a través de una reforma constitucional o una asamblea nacional constituyente? Margarita, yo no, 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 el tema de recordar, yo lo que creo es que tengo mi profunda diferencia con el tema de la reelección. ¿Por qué? Cuando tú tienes un periodo finito, tú te dedicas a decir, yo voy a dejar sembrado mi nombre en la historia del país. Entonces, yo me eligen hoy y en seis años me voy. Yo quisiera ser recordado como el presidente que encontró al país, como el presidente que tuvo la oportunidad de escoger los más idóneos en el ejercicio de la función pública y que tenga un honesto compromiso con el cambio. El presidente que manejó la hacienda pública con transparencia y no como una pulpería. El presidente que manejó las relaciones internacionales y la política exterior, entendiendo que para pelear se necesitan dos y tenemos que abrirnos a un mundo multipolar, como el presidente con las mejores relaciones con la Fuerza Armada Nacional, en la defensa de la soberanía del país. Quisiera que me recuerde. Está de acuerdo en la creación de un general del pueblo soberano, por encima de un general en jefe. Es un anuncio del presidente Nicolás Maduro en días pasados. Bueno, yo de verdad que fíjate, en esto de que si el general tal y cosa, eso es igual como que el ministerio tal o el ministerio cual. Yo lo que quiero es tener generales patriotas que defiendan la soberanía del país y yo quiero hacer un inciso en esto. Por cierto, ¿cómo ve el papel de las Fuerzas Armadas precisamente el día de las elecciones? ¿Cuál debería ser la función de las Fuerzas Armadas Bolivarianas el día 28 de julio? Garante el orden público, solo eso. Garante el orden público y que haya transparencia en, por supuesto, lo que es el proceso en el área externa del centro. Y en la noche cuando ya finalice el proceso. Bueno, a pegarse como debe ser al resultado de la mayoría de este país como tal. Por cierto, que quería hacerte un inciso sobre eso. Yo escucho que algunos dicen, los militares para sus cuarteles. Y yo digo, mira, eso es como que digan los médicos para su hospital, los docentes para su escuela. El problema es que haya militares en el ejercicio de la función pública. Pero mira, yo que he estado en Eliasén, he visto gente tan preparada, pero tan preparada, Margarita, que a veces digo, se están perdiendo aquí dentro de la Fuerza Armada. Deberían ir a la función pública. Gente preparadísima. Y escucho a algunos diciendo, bueno, que no tienen que tener posición política. Mira, una cosa es que tú tomes posición partidista y otra es que tengas conciencia política. Yo creo que debe ser, estoy convencido que es no beligerante la Fuerza Armada. Pero que yo creo que tiene que tener profunda conciencia política. Sobre todo, si aquí llegara alguien que pone los intereses y transnacionales para que robarse el petróleo, para robarse el país, tiene que haber una Fuerza Armada con profunda convicción, con profunda conciencia política, que se pare firme frente a eso. Es decir, yo creo en esa Fuerza Armada, pero una Fuerza Armada de profundo respeto y sobre todo con un buen apresto operacional, fortalecida, y que bueno, que esté siendo garante, por supuesto, del respeto de la voluntad de la mayoría. Uno de los retos a vencer por la oposición es la abstención. ¿Qué se puede hacer para convencer a esos venezolanos que tradicionalmente se abstienen, que no les interesa y no van a las urnas electorales para que el 28 de julio sí acudan? Es que en este momento hay un fenómeno, Margarita, que se suman dos tipos de abstenciones. Hay lo que se llama abstención estructural. Y en una elección presidencial, una abstención estructural ronda el 30%. Por cierto, que no diferencia todos los sondeos, las fotografías que he visto hasta el momento, dicen que va a haber una abstención por el orden del 30-35%. Es decir, está en el parámetro normal. Pero en esta oportunidad hay una abstención que no es la estructural, sino es la abstención coyuntural. Es decir, se suma abstención estructural más abstención coyuntural. ¿Cuál es la abstención coyuntural? Bueno, yo no tengo un migranómetro en la mano. Algunos dicen que se fueron 8 millones, que se fueron 7, se fueron 5. Pero vamos a colocar un promedio que 3, 4, 3 millones de venezolanos, 3, que estén en condición de votar no van a poder votar. Y no van a poder votar, entre otros, porque el Consejo Nacional Electoral, la verdad es que hizo muy poco para garantizar el acceso a esas actualizaciones de datos. El horror de ese maligno interinato donde Venezuela rompió relaciones o esos países rompieron relaciones con Venezuela al no tener consulado, ¿dónde se iban a inscribir? Al final fue muy poca, fue muy precaria la cantidad de personas que se inscribieron. Entonces, fíjate, 15%, aproximadamente, 21 millones 400 mil es el registro. 3 millones es el 15%. Es decir, estamos hablando que si 30 más 15% es 45% entre extensión estructural y extensión coyuntural. Fíjate, de 21 millones 400 mil electores que están en el REC, van a votar apenas 12 millones. Es decir, el que tenga 6 ganó. Se habla de 13. Bueno, 12, 13, máximo 14. Yo creo que no llega, Margarita, es que no hay. Yo vi a alguien que dijo, voy a sacar 10 millones, ¿y de dónde? ¿De dónde? Si apenas van a votar 12 millones de personas, de 21 millones 400 mil, entre extensión estructural y esta nueva modalidad que se llama extensión coyuntural. Una última pregunta porque lamentablemente ya se nos acabó el tiempo. ¿Va a seguir en la carrera presidencial? ¿No va a declinar su candidatura? Mira, Margarita, yo sigo en la carrera presidencial para darle una oportunidad a Venezuela. A mí me inspiró mucho un Spock de campaña del presidente Lula da Silva, la primera vez que ganó la presidencia. Un muchacho en el Paraninfo de la universidad. Y él estaba dando el discurso de orden. ¿Sabes qué? El mejor promedio es el que da el discurso de orden. Y el muchacho decía en el discurso, hoy me toca dar este discurso, pero vengo de la favela, que son los barrios. Vengo del barrio donde hay mejores que yo, más inteligentes que yo, más audaces que yo, más capaces que yo. Pero hoy estoy yo aquí porque es un tema de oportunidad. Y estoy en esta carrera para darle una oportunidad a Venezuela de un cambio en paz. Y nadie divide algo de lo cual no forma parte. Yo no puedo dividir una empresa si yo no soy accionista de una empresa. Yo no puedo dividir una casa si yo no soy dueño de esa casa. De tal manera que nosotros lo que tenemos es que sí, darle la oportunidad a ese cambio en paz. José Brito, 29 de julio, presidente electo constitucionalmente de Venezuela, convocó a todos y absolutamente todos los aspirantes para hacer el primer consejo consultivo en materia económica, en materia política, en materia social, para reencontrar al país. Yo creo que tiene que haber un gran acuerdo que se convierta después en una ley, un gran acuerdo por el encuentro y el perdón. Aquí hay mucho que perdonar, pero también mucho por lo cual hay que pedir perdón. Se nos acabó el tiempo. Gracias a ti, Margarita. Nos acompañó el diputado José Brito, candidato presidencial de Primero Justicia. A ustedes, amigos, quédense allí porque en la próxima parte, en nuestra mesa de análisis, estaremos hablando sobre los testigos electorales. Ya venimos abriendo puertas. El Consejo Nacional Electoral sorprendió a los partidos políticos con una resolución sobre los testigos. Los testigos solo podrán actuar en sus centros de votación. Este es el tema de nuestra mesa de análisis en el día de hoy y nos acompañan expertos en la materia. Conrado Pérez, rector del Consejo Nacional Electoral, y Joel Horta, analista político. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Supremamente agradecido con tu invitación. Estar aquí para mí es un verdadero placer frente a una profesional de alto quilate como tú. Ay, muchísimas gracias. En principio, conocer cuál es la función de los testigos, qué son los testigos, cómo actúan los testigos el día de las votaciones. Vale decir el 28 de julio. Bueno, pero hay dos temas que son importantes. Yo, por razones de mi representación como rector del CNI, estoy obligado a guardar el recato que establece la Constitución y que establece la ley de ser un actor de equilibrio, imparcial y moderado frente a cualquier circunstancia. Pero eso no me obliga a que la mentira corra un camino porque la mentira podrá correr, pero la verdad siempre la alcanzará. Es mentira, absolutamente falso, de que se haya buscado trastocar la situación de la representación de los testigos, de los candidatos y los partidos para esta elección. Eso es mentira, totalmente incierto. Y debo referenciar, porque este es un programa para gente seria y que lo ve gente seria. El 18 de enero del 2013 se dictó el reglamento electoral. El artículo 108 de esa resolución estableció que el testigo electoral debe ser un elector de la mesa de votación correspondiente. ¿Cuántos años han pasado? 11 años. ¿Cuántas elecciones hemos tenido? 10 elecciones, incluyendo la primera post. La resolución fue la del señor Enrique Capriles y el señor Nicolás Maduro. De ahí para acá han venido elecciones regionales a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Regional, gobernadores, alcaldes, otras presidenciales. Y entonces se viene con un tema cuya pretensión exclusivamente es descalificar la honorabilidad del desempeño del Consejo Nacional Electoral jugando al equilibrio como lo está jugando en este acto de votación del 28 de junio. ¿No es una resolución nueva entonces? Incluso, si me permite, rector, en ese momento la resolución establece que el testigo tiene que votar en la mesa. Ahora se está hablando del centro de votación. Pero es que desde el punto de vista político es mucho más conveniente, no hablemos solo de lo técnico, desde el punto de vista político es mucho más conveniente para las organizaciones políticas que eso sea así. Porque el tema de la movilización de los miembros de mesa siempre fue una complicación para las organizaciones. No es lo mismo tener a ese miembro de mesa que trabaje y que viva muy cerca del mismo a que tenga que ser trasladado de otra parroquia, de otro municipio, de otra jurisdicción. Vemos que eso es lo más razonable. Pero además, mi apreciado rector, Margarita, si un candidato presidencial no tiene la posibilidad de tener un miembro en cada una de las mesas electorales en el país todo, es imposible pretender ser presidente de la República. Así es sencillo. Ahora, ¿por qué es tan importante la figura del testigo? ¿Cuál es el papel que desempeña el testigo? ¿Cuál es su función el día de las elecciones? ¿Qué hace el testigo concretamente? Entre otros particulares, es una garantía para el candidato y para el partido que lo postuló para ser testigo. Hay una serie de actividades que en el evento electoral se van a producir, diversas. No es solamente que el elector llegue a la mesa, que siga el corrío de la herradura electoral, sino de que todo cuanto ocurra allí ocurra de acuerdo a la normativa que dictó el Consejo Nacional Electoral para lo que debe ser la conducta, la actitud y la responsabilidad de 912.910 funcionarios electorales que cubrirán un aproximado importantísimo de mesas electorales y donde nosotros tenemos la absoluta garantía que la majestuosidad, que la honorabilidad está representada en esa persona. Por eso cuando se pretende hacer cualquier festín contra el CNE, bueno, comienzo por decir que los rectores no contamos votos, los rectores no embalamos material, los rectores no llevamos cotillón para ninguna mesa, los rectores no nos metemos con ninguna máquina. Hoy justamente, y ayer, sábado, y el viernes, hoy tenemos el simulacro de votación. De aquí salgo justamente para participar en algunos centros de votación en calidad de observador, como uno más, como uno más, como un apoyo más. Pero ese testigo le da la seguridad a ti que eres candidata presidencial de que toda la voluntad de transparencia se realizó conforme a lo que dicta no solamente la conducta humana sino la ley. Joel, te pregunto algo. Si yo soy testigo, bueno, esto es mucho un tema para el rector, pero si yo soy testigo de una mesa y yo veo que una máquina no prende, no ha podido comenzar el proceso, yo tengo que comunicarme con mi partido político para que ellos se dirijan al Consejo Nacional Electoral y avisen y lo denuncen, o yo puedo directamente denunciarlo ante el CNE. La elección, toda elección, es un acto ciudadano y un acto que está en manos de los civiles. De modo que es muy importante resaltar que el Plan República resguarda el proceso, pero quien lleva adelante el proceso es quien está o quienes están en la mesa. Es muy importante saber esto y que los miembros de mesa, que de acuerdo al cronograma electoral elaborado por el Consejo Nacional, reciben una inducción y una capacitación para ese proceso. Un adiestramiento. Correcto, que comienza justamente para formarlos para el día de la elección presidencial. Entonces, una cosa que debe saber la ciudadanía es que quien está en las mesas electorales están debidamente capacitados para ejercer esa función. Y ninguno es más que otro, porque en esa mesa hay un equilibrio donde están representados todos los factores y actores políticos que participan del proceso. Y ellos sabrán qué hacer junto con el resto de los miembros de mesa si ocurriere un problema para aperturar la mesa, si la máquina electoral no funciona en el momento adecuado, si arranca pero luego se tranca, si en el momento de la instalación de la mesa no han llegado los testigos que deberían estar a la hora indicada. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno... El suplente es el que es llamado. O sea, si el que es testigo en una mesa de votación no aparece por X circunstancia, ¿qué pasa? ¿Se convoca el suplente? Lo que sucede es que ese es un estadio. Se seleccionan mediante sorteo 30 personas para cada mesa en el país. Pero primero, yo soy testigo de mesa. Bueno, me ocurrió cualquier incidente personal, familiar, no pude llegar al centro de votación. Bueno, se sigue la normativa y nosotros tenemos reglamentado por resolución un reglamento de que en qué forma van subiendo cada uno de los escaños de las personas que fueron seleccionadas. Como usted lo dijo, cada persona de ellas fue adiestrada a través de un taller en línea, tiene una credencial de acreditación y eso permite que el proceso no tenga ninguna anormalidad. ¿Que pueden existir eventualidades? Correcto. Evidentemente que pueden existir y van a existir. ¿Se nos fue la electricidad? Bueno, tenemos baterías. ¿Están preparados para eso? Todo eso se tiene. ¿Ocurra una falla de electricidad? Todo eso está contemplado. Con la excepcionalidad que tenemos centros inhóspitos. Centros donde no hay ningún tipo de comunicación. Del Tamacudo, Amazonas. Muchísimo. Hasta aquí mismo, en el Táchira, tenemos donde hay que ir a caballo, hay que meterse en el río, etcétera, etcétera. El trabajo ese es demasiado acreditado y de una gran sensibilidad social y humana de quienes lo realizan para que nosotros mañana podamos elegir con transparencia a quién va a ser el próximo presidente de la República. Tenemos que hacer una pausa. Estamos en nuestra mesa de análisis hablando sobre los testigos y también sobre el cronograma electoral de cara a las elecciones del 28 de julio. Lo que es allí ya venimos abriendo puertas. Continuamos en Abriendo Puertas, conversando sobre el cronograma electoral. Nos acompañan el rector Conrado Pérez del Consejo Nacional Electoral y Joel Horta, analista político. ¿Cuál es la diferencia entre un testigo y un miembro de mesa? Rector. Hay una circunstancia. Los miembros de mesa los elige o los selecciona mediante sorteo público el Consejo Nacional Electoral. Los testigos de mesa representan la tendencia o bien del candidato o bien del partido. El Consejo Nacional Electoral se ocupa desde este 28 está ocupado hasta el 27 de julio de capacitar a cada uno de las personas que forman el componente de la estructura electoral. Los partidos seguros que están haciendo lo propio, que están haciendo, simple y llanamente están documentando, adiestrando y desde luego creando las condiciones necesarias y suficientes que garanticen que ese testigo va a jugar el rol que le corresponde de acuerdo al criterio que tiene determinada organización política. Ambos están en cada estadio. Bueno, estos son absolutamente independientes. El que es testigo está representando una tendencia que por eso no le desmejora ni le debilita su condición. Él tiene el derecho a voz, a manifestar, a exigir y a solicitar el cumplimiento y el acatamiento siempre del principio legal y constitucional de la elección. Ahora, Joel, ¿cómo ves tú esto de los testigos? Una cosa que es importantísima, la necesidad de que el testigo esté hasta el final y tenga el acta de votación de esa mesa en la mano. Los partidos, las organizaciones políticas que participan en el proceso, que preparan a sus testigos electorales, lo hacen de la forma más conveniente posible. Por eso vemos cómo hace mucho énfasis en la llegada muy temprana al centro electoral de cada uno de esos testigos y convocan también a su propio electorado a que lo hagan en horas tempranas. Sin embargo, guardan también estrategias de operaciones finales cuando ya va a cerrar el centro porque los exit polls hay una cantidad de información estadística que permite que las organizaciones administren también la movilización de la gente a los centros de votación. Los testigos vemos cómo están hablando en el sector oficial, por ejemplo, del 1 por 10 por 7 y observamos también cómo en el sector opositor se habla del 1 por 10. Esto es una vieja usanza, diríamos, de los partidos y anteriormente se hablaba de la operación Mosca, de la operación Remolque, de la operación Relámpago, de la operación Satélite. Hoy día se siguen utilizando estos métodos y estos mecanismos, afortunadamente por el tema tecnológico también se permite que los procesos sean mucho más rápidos y auditables por parte de las propias organizaciones políticas, de los comandos de campaña y por supuesto del gran doctor de este proceso que es el Consejo Nacional Electoral. Por eso hay que advertir la buena fe con la que trabajan los rectores del Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional Electoral como cuerpo y cada una de las organizaciones políticas. Por eso es incomprensible que se pueda estar hablando de poca seriedad, de fraude electoral, de la convocatoria a permanecer en el centro solamente por la posibilidad de exacerbar alguna condición distinta a la democrática y al ejercicio del voto. Yo creo que hay que ser absolutamente responsable para que este proceso se conduzca en sana paz y lleguemos nosotros el día 28 próximo de julio a establecer quién será nuestro próximo presidente de la República en el nuevo periodo presidencial con la tranquilidad que vamos a un proceso absolutamente cívico y en paz. Ahora, te pregunto, antes de pasarle la palabra al rector, ¿debe haber acompañamiento por parte de los partidos políticos a los testigos? Porque en el pasado había la denuncia de que los dejaron solos. Es que el acompañamiento tiene que ver con la logística que requiere un testigo, un miembro de mesa, en cuanto a su hidratación, en cuanto a su alimentación, en cuanto al que pueda trasladarse a su casa a cumplir con alguna responsabilidad y volver al centro. Las organizaciones políticas tienen que darle la posibilidad de trabajar con el ánimo requerido, porque son muchas horas de trabajo las que tienen estas personas que están allí como miembros de mesa y como testigos del centro de votación. Entonces, el acompañamiento tiene que brindarse para la comodidad de todos estos ciudadanos que se prestan cívicamente para que el proceso electoral venezolano sea efectivamente uno de los más confiables en todo el mundo al día de hoy. Rector, ¿cómo se ha venido desarrollando el cronograma electoral? ¿En qué etapa estamos y qué falta? Yo quisiera, con el perdón de ambos, decir que hay un detalle que no debemos dejar transitar solo. Ahora, cada acta de votación tiene un QR. Significa que cuando, luego de la auditoría, si corresponde a esa mesa, usted agarra su teléfono, le saca una foto y antes uno estaba aquí en el centro, en la sala situacional en Caracas y tenía que esperar siete días que llegaran las actas. Ahora es inmediato. Ahora usted en dos minutos tiene todo lo que ocurrió en esa mesa. ¿Qué significa? Dependiendo del andamiaje político, electoral, que tengan las organizaciones políticas, van a tener, van a tener, con más rapidez que la que va a tener el Consejo Nacional Electoral, el saber cuál fue el resultado electoral en cada mesa y en el país. Rector. Esto es importante. Oye, esto no lo podemos dejar pasar porque quienes hemos sido en el pasado... Esa es una innovación de este proceso. No de este proceso. También la utilizamos para el referéndum consultivo que se realizó. ¿Cómo está el cronograma electoral? Las actividades se vienen cumpliendo de manera firme, con mucho calor, con mucho entusiasmo y sobre todo con un factor que yo aprendí a conocer del CNE. Desde sus rectores, pasando por todo el equipo, hay un alto sentido de pertenencia por la institución y por lo que ella representa. La democracia se representa a través de un acto de votación, primero que nada. Luego entonces, ese árbitro tiene que transmitir confianza, seguridad, respetabilidad, honorabilidad, majestuosidad. Y las 101 actividades, aunque hay algunas otras más que han tenido que añadirse en el camino, pues se han venido cumpliendo de manera muy firme. Hasta hoy domingo, el 76.23% del calendario electoral está cubierto. Se está haciendo y a partir de mañana, lunes, se continúan con algunas auditorías porque, bueno, mañana comienza la cuenta regresiva para las elecciones. Mañana tenemos primero de julio y el 28 son las elecciones. Significa que estamos prácticamente a 28 días del acto electoral más importante de la República. ¿Y este simulacro de este domingo permitirá corregir las fallas? El simulacro tiene dos estadios. Primer estadio, que el ciudadano se familiarice con el acto electoral. Hay un estudio que tuve la oportunidad de leer, mi querido doctor y usted, que es una gran estudiosa. El 68.75% de los electores detrás del parabán siente temor. No voy a hablar desde el punto de vista psicológico porque yo no soy psicólogo. No soy psicólogo. Este acto le permite familiarizarse. Usted puede ir al centro de votación donde usted quiera ir porque no necesita ir al centro de votación donde está registrada legalmente para el acto electoral. En segundo lugar, le permite al Consejo Nacional Electoral visualizar cuáles son algunas de las debilidades que puedan existir de manera tal de que mañana lunes el equipo técnico profesional junto con 38 testigos de cada uno de los partidos se trabajará de manera tal de que se pueda superar cualquier debilidad que se haya podido captar en esta actividad del simulacro electoral. Ahora, una pregunta que le voy a hacer a los dos y que llama mucho la atención y Venezuela tiene que saber esto. ¿Habrán testigos en el centro de totalización a la hora de totalizar los votos? Testigos de los partidos políticos y las organizaciones políticas. ¿Cómo es el proceso en el momento que antes Tibisay Lucena y Calzadilla subían la rampa y la gente esperaba? Cuando bajaban la rampa, ya, van a dar el primer boletín con una tendencia irreversible y daban todos los resultados. Ahora, los testigos que deben actuar en el centro de totalización viendo, viendo las actas que fueron transmitidas al centro de totalización a pesar de que yo como testigo ya yo tengo el acta en la mano. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a pasar lo que ha pasado. Es mentira. Así como la difunta Tibisay Lucena, que en paz descanse, subía a la rampa o el doctor Pedro Calzadilla, mi saludo para ese distinguido amigo, así lo hará el doctor Amoroso. Pero es que ellos no fueron a sumar ni a cuantificar. Ahí hay un equipo y ahí hay testigos de cada una de las 38 organizaciones políticas que postularon candidatos a presidente de la República. Todos, absolutamente todos. Porque, como usted dijera, los rectores no contamos votos. Nosotros no contamos votos, para nada. Es un acto de transmisión a un centro de computación que va almacenando y va dando los resultados. Y allí están todos. Y van a estar, si es un día, si es dos días, que vayan a estar. Porque, bueno, la gente en ocasiones, nosotros somos nerviosos para eso. Y me adelanto un poco a mi querido doctor. Yo llego y voto en el centro de votación. Cuando cierran la mesa, yo quiero que a la media hora yo sepa, bueno, ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? Y empieza la angustia. Y ese Consejo Nacional Electoral, si se demora y tal, esto, aquello. Bueno, pero nosotros tenemos 30.201 mesas, de las cuales el 55% se va a auditar. Eso se llama tiempo. Una consideración, una última consideración, Joel. Sí, es muy importante, aprovechando el horario y que está ya en proceso el simulacro, es importante que además de familiarizarse con el proceso, se entienda que esta es una forma también de aceitar las maquinarias electorales de cada una de las partes. Porque esa es una de las misiones que tiene el simulacro electoral. Yo diría que no se deje secuestrar el ciudadano, el simulacro, el acto de simulacro electoral, solo por la opinión que pueda brindar un sector de la política venezolana. Esto es un acto ciudadano tan o más importante que el propio hecho del 28 próximo en julio, donde elegiremos al presidente de la República. Lo que sí es la necesidad de transmitir la confianza en el árbitro electoral, en el proceso electoral, y como diría el general López en su momento, calma y cordura, que Venezuela merece un proceso electoral como el que vamos a tener en Sanapaz. Muchísimas gracias al rector del CNE, Conrado Pérez, por estar aquí, por aceptar esta invitación de Abriendo Puertas. Muchísimas gracias a Joel Horta, analista político. Y a ustedes, amigos, la invitación es que nos acompañen el próximo domingo aquí en Benevisión, en Abriendo Puertas. Recuerda, participa el 28 de julio. Tu voto cuenta. Abriendo Puertas.